Diego Luna, aquí lo estamos viendo en estos momentos, bueno, pues anunció que estaba en contra de López Obrador, que iba a mover todas sus influencias porque el presidente es un dictador tirano y está militarizando el país por las chanclas del niño Jesús, ¿no? Según él, bien asustado, ahora sí, muy preocupado por México, ¿no? Aquí lo estamos viendo. Lo del presidente, bueno, pues ya dejó en claro que lo que está buscando es que la Guardia Nacional esté cobijada o protegida por una institución sólida y no quede ahí floja a su pobre albedrío y que pueda llegar otro gobierno y que lo ensucie, lo llene de corrupción, lo intoxique como lo hicieron con la Policía Federal. Y la verdad que la situación en el país, digo, con todo respeto, no está así que digan ustedes, uy, qué bárbaro, qué tranquilo, se tienen que tomar medidas contundentes en temas de seguridad luego del puerquero que dejó Felipe Calderón, ¿no? Entonces aquí lo estamos viendo. Pero bueno, el señor pareciera que cuando gobernaba Felipe Calderón no era mexicano. Diego Luna se suma al rechazo contra el decreto de López Obrador, es un golpe militar a la Constitución. Y, curiosamente, Diego Luna, pues adivinen con quién se arrima para protestar. Con Claudio X. González, el padre también de la corrupción, amigo, hermano íntimo de Salinas, Gustavo de Hoyos, aquí lo estamos viendo. Y bueno, más personajes que nunca les ha importado México, sino el lucro. Y aquí dice el chayolastra de Diego Luna con, bueno, su nueva mascota, ¿no? Y de Claudio, es la nueva mascota de Claudio X. González, porque bueno, pues vemos que aunque sí se hizo mediático el tema de Eugenio de Revés, pues al final no está levantando y afortunadamente los amparos no están teniendo efecto y de que vamos a tener Tren Maya, lo vamos a tener. Pues bueno, aquí vemos cómo hay aquí una línea, hay un jefe, hay un patrón y hay un chayote por medio, ¿no? Como ya Ciro no prende, como Denise Merker no prende, vimos lo que hizo con el hijo de López Obrador, perdón, pues ahora ya se traen artistas, ¿no? A ver si así una les pega porque están desesperados. Pero, bueno, pues aquí tenemos esta información muy interesante. ¿Sabían ustedes que la Fundación Civil Ambulante de Gael García y Diego Luna recibió más de 160 millones de pesos durante los sexenios de Felipe Caderón y Enrique Peña Nieto? Curiosamente, misma cantidad que habría recibido este Eugenio de Revés de el mismo fondo que antes el gobierno destinaba para los artistas estos famosos fideicomisos, pero de eso nadie se acuerda. Entonces, pues si a ti te dan 160 millones de pesos con el PRI, con el PAN, pues es obvio que a Morena no lo vas a querer y que a López Obrador, por supuesto, que con mayor razón vas a hacer todo lo posible para que la gente se confunda y voltee en banderas. Y es que entiendo la postura de Claudio X. González. O sea, los medios tradicionales ya no le funcionan. Se agarra a artistas que sí son populares, digo, hay que reconocerlo, que, bueno, van a otro grupo de mercado o que intentan persuadirlos, engañarlos y por eso agarran a estas personas. También aquí tenemos el video exacto. Vamos a verlo aquí. Vamos a poner aquí el zoom. Y, bueno, pues aquí está, ¿no? Mi querida familia. Sergio Aguayo, Héctor Aguita Camín, Héctor de Mauleón, Denise Dreser. Bueno, y esperamos que ustedes, después de que lo escuchen, se sumen a esa lista y nos ayuden a sumar a muchísimos más. No voy a decir mucho más, solo decirles que estas asociaciones e individuos están obviamente aquí atrás de mí. Yo solo vengo a dar voz, pero ellos son los que han puesto el trabajo y la dedicación en este texto que voy a leer. No, mijo, pues a qué buenos santos te encomiendas, ¿no? A los rateros chupacabras del pueblo de México. Yo no sé por qué no vi a Diego Luna o con sus fans o con el pueblo de México o con los que sentimos todos los días la inseguridad, que ya uno nomás echa la bendición porque sabe que la cosa está seria. Yo no veo que Diego Luna hubiera salido con la gente, ¿no? Con la gente de a pie, con los verdaderos mexicanos. Esos son fifís. Esos ganan en México, ganan dinero de México, pero viven en Estados Unidos porque les alcanza, porque les da. Bueno, podemos escuchar, ustedes recordarán que Diego Luna, además de ser vividor del sistema también, bueno, pues se ha hecho muy famoso por una serie que se llama Narcos. Bueno, pues aquí desenmascara La Reina del Pacífico que esa serie es puro mitote y pura mentira porque en primer lugar ponen a muchos personajes que la Reina del Sur, que a este Señor de los Cielos, que a Juan Camanei, todos como si hubiesen vivido y como si hubiesen tenido su época de apogeo al mismo tiempo. Le meten mucha ficción, como dirían en mi barrio, le ponen mucha crema a los tacos y al final terminan mintiéndole a la gente de lo que en realidad pasó y terminan haciendo personajes ficticios y engañando. Vamos a escuchar. Y resulta que lo de las series por ocho. Sí, las series son mitos. ¿Dónde está un Señor de los Cielos para que él platique su vida y los detalles? ¿Dónde está un Pablo Escobar para que detalle su vida o cuente realmente? ¿Dónde está una griselda blanco? Y no sé, muchos personajes en los que han hecho series, ¿no? Yo creo que hasta ahorita nadie ha platicado una serie. Han sido de lo mismo que ponen los medios de comunicación. Un poquito de alguien que conozcan y les platique algo. Y se van recopilando datos. Y también para que sea atractiva. Tienen que poner acción y algunas cosas fantasiosas. Es como las películas hollywoodenses, ¿no? Que nunca se mueren. Nunca se le acaban las balas. No se les saca. Los autos, los carros brincan de un edificio a otro. Y entonces... Bueno, pues aquí está esa declaración. Posteriormente, ¿qué dijo? Bueno, pues aquí la señora vamos a escuchar. Y dice así. Donde, bueno, pues ella sí tiene una queja. Porque en más de una ocasión, los medios de comunicación, los artistas extorsionan. Y bueno, pues si estas personas no cooperan, también difaman. Vamos a escuchar. Mucho el periodismo. Me gusta mucho la comunicación. Pero la comunicación real. Decirle a la gente lo que es verdad, lo que está pasando realmente. No inventar. No hablar de más. Porque tú sabes que los medios o te destruyen o te levantan. Hay personas, hay gente a la que hacen pedazos los medios de comunicación. Los estrozan, los hacen pedazos. Y hay personas a las que levantan y los hacen héroes. Que realmente no se lo merecen. Hay realmente gente, sobre todo en el gobierno, que roba. Que asesina. Que se enriquecen. Que trafican. Que hacen tantas cosas. Y los ponen como grandes empresarios. O como grandes políticos. Y hay personas. Bueno, pues ahí está, ¿no? También la gran ficción en México. Que también hay empresarios malos. También hay políticos malos. Y que utilizan el poder para limpiar su imagen. Y mover las piezas a su conveniencia. Que también hay que tener 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 CC por Antarctica Films Argentina